A ver Voy al tanto, un momento Claro, es la primera vez que hago esto desde este canal, así que me tendréis que pedir perdón Bueno, pedir no, me pido perdón yo, ¿vale? Que quizás meto la pata A ver, a ver No sé si el chat va bien, un segundo Pero claro, tengo aquí un chat, pero como lo estamos haciendo de esta forma, es posible que no lo vea bien También es posible A ver, un segundo, ¿eh? Eh, veo aquí a Reiko, vaya, pues no me sale, no me sale aquí al chat Tengo que ir directo desde la web, pero veo que sí que me veis Veo que sí, jajaja, vaya, vaya Bueno, estoy aquí en mi habitación, ya, bueno, habitación de casa de mis padres Soy con... que estoy distinto Y me he apoderado del canal de Barcelona Fighters ¿Me escucháis bien, chicos, o qué? ¿Vosotros me escucháis? Que tengo que solucionarlo, pero bueno, a ver qué... ¿Qué tal? Se escucha, vale, ¿todo bien? ¿El juego también? ¿Sí? Pensad de que es la primera vez que lo hacemos así Así que, perdonad, ¿vale? Y el chat, qué raro No se me actualiza aquí, así que Lo voy a tener que improvisar de otra forma El juego que lo suba Voy a subir el juego El juego lo subo ¿Qué tal, mejor? Mejor ahora, chicos Ah, el juego se para El juego se para Vale, vale El audio se oye como... Sí, es que estoy Con esto, chicos Estoy con esto, ¿vale? A ver Mejor ahora Yo voy probando, ¿eh? Es que he tenido un problema de última hora Y lo estoy intentando solucionar ¿El juego se para? ¿Cómo lo veis? El audio del juego Demasiado fuerte, ¿no? Vale Eh, así se te oye bien Vale El audio del juego El juego no se oye No se oye Vale, 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 vale Segundo Que os lo soluciono Segundo ¿En serio no se escucha el juego? A ver Yo voy probando, ¿eh? Vale, vale, vale Pues eso es cosa Yo lo voy terminando de probar, ¿eh? Perdonad Y empezaremos enseguida Es que claro, estamos así Y astrastro Vale, ya está, ¿eh? Creo que ahora deberíais poderlo escuchar bien, chicos Ahora, perfecto Bien, bien, bien Ya hemos solucionado algo Vale En principio En principio debería ir Todo bien Tiene descubierto Ah, sí Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Thunder Bueno, pues Ahora sí Si me estáis diciendo El audio también Se escucha bien Estoy con el Con el micro este De forma Un tanto Extraña Y bueno Si me decís que ya está todo perfecto Yo lo tiro para adelante Vale, Musashi que dice que todo Todo bien También Vale Es que tío Un problema de última hora, chicos De verdad Ha sido Ha sido muy bestia Todo Ya no se escucha como un acuario Vale, venga Pues Tendremos que solucionar esto En live chat Ya lo veo Con Musashi Cuando podamos Lo vamos a hablar Déjate un poco del micro Ahí Mejor, ¿no? Vale Perfecto Perfecto Vale Pues Lo dejaremos así Y bueno Ya sabéis Todo esto Todo esto es blaz ¿Vale? Así que Si Bienvenidos a esta liga De Barcelona Fighters Wizards Comunidad Art System Works Y bueno Lo voy a poner así La cámara Y bueno Y nuestra comunidad También La de Revolver Action Vale Pues Venga Bueno Vamos a ver Que tal Yo espero que tire bien Todo irá A mejor ¿Vale? Chicos Todo irá mejor Esta es la primera prueba Estoy nervioso No se cuantas personas Me están viendo ahora mismo Pero estoy Muy nervioso Que lo sepáis Y Y bueno Vamos a darle ¿No? Vamos a Ir directamente Me cago Dios Me estoy poniendo Muy nervioso Y Y bueno Estáis todos invitados A jugar a BlazBlue Ya lo sabéis Y hoy Le vamos a dar A esta liga pro Revolver Action Que sepáis Que la liga open Ya está en juego Vijear los golpes Vale Si, si, si No me voy a dar más golpes Perdonad Estoy Los nervios Los nervios del directo Y Y bueno Tenemos Los primeros combates Vamos a ver Si están todos listos Vale Están todos listos Pues Voy a crear la sala Y Que sea lo que Dios quiera Vamos Vamos a Voy a crear la sala ¿Vale? Chicos Vamos Vamos Nos vamos a Player match Creo que es Lo estoy haciendo Desde el teclado Vamos a crear Una rom Una rom Vamos a crear Una rom Dios Muy caldo En todo como estoy Y Un Así La sala Se va a llamar Spanish League Por si acaso Que no se meta Nadie ¿Vale? Vale Y Voy a ver Cómo se hace El botón de autopass Vamos a ver Estoy en el teclado Un momento A ver Cómo se hace Para hacer el autopass Aquí está Quiero confirmar Vale Estoy con pass Pero estoy poniendo Quiero poner el autopass Pero bueno Supongo que Ya le estoy dando Pero bueno Supongo que Funcionará Ok Vale Chicos A ver Que dicen Ahora mismo Lo explicaré Cómo Furrula Esto Cómo tiene que salir El menú Vale Chicos Podéis probar Spinetti Y Kevin Haced una De prueba De Button check Haced Button check Por favor Random Button check Esta no cuenta Para ver si Todo va bien Si lo sé Lo sé Mientras tanto Es que estoy intentando Aquí Pero estoy dando El botón Pero bueno Ya lo iremos Yo lo iré mirando Hacedme una De Button check Por favor Ah vale Y ahora me salgo Del menú Vale Bueno estoy en PAS Bueno a ver En principio Ya estoy Vale PAS es Autopass Vale Vamos a ver Cómo funciona Es posible Que me vaya mal Porque estoy Haciendo una Probatina Pero si me va Bien Me lo decís Y lo tiramos Para adelante De acuerdo Vamos a ver Esta Button check De acuerdo Y mientras Os voy a explicar Cómo funciona Esta liga El cual Pues Bueno Yo estoy muy hype La verdad Esta liga Funciona Es un torneo De sistema Suizo El cual Está abierto Tiene un torneo Open Va a durar Cinco jornadas Solamente Y va a haber Un sistema De ascensos Y descensos De acuerdo Entonces Bueno Los que ganen hoy Se enfrentarán Contra los que también Han ganado Y los que pierden Se enfrentarán Contra los que pierden Y al final El mejor resultado Es el que termina ganando De acuerdo Veo que va bien Todo Perfecto Recordemos Que es Button check Vale Voy a cambiar Esto Segundo A ver Vamos Vale 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 chicos, pues creo El audio del juego Se oye Ah, el audio del juego Quizás es por culpa del micro, ¿no? Vale, pues no os preocupéis Voy a intentar solucionarlo A ver Probando, probando, probando ¿Va bien? Yo creo que va a ir bien Perdónate chicos Vale ¿Es posible? Vale, muchas gracias Creo que ya está Ya lo tengo prácticamente solucionado todo Así que Podemos ya Darle A todo esto Ya os digo Todo va a mejorar Todo va a mejorar Más A medida Que me haga con la Con todo este cacharro Y vamos a poner El resultado También aquí Vale Vale, pues yo creo que ya podéis darle señores Ya está todo listo Ya está todo listo Ya está todo listo ¿De acuerdo? Cuando queráis Gente Podemos probar Os iré leyendo Tengo el chat aquí Cuando digáis Vamos A la que deis A aceptar Ha ido bien la conexión Así que Cuando queráis Le dais Y esto Se irá Para el youtube Que lo sepáis Pues nada chicos Empieza este primer combate De la liga Revolver Action De la liga Pro El audio sigue mal Modo Acuario Pero cual El del juego El del juego Se escucha mal Hostia tío ¿Por qué me pasa a mí esto ahora? ¿Por qué me pasa a mí esto ahora? Lo voy a intentar solucionar El del juego Esto es una cosa Venga a ver si tenemos suerte Y se ve bien No, no Vosotros decidme Que tal va Porque lo tengo que solucionar Y tenemos que aprovechar Si de que Vosotros No preocuparos Decídmelo Que si todo va bien Ya os digo Si notáis acuarios Porque estoy con un micro de pie Y esto sí que ya no lo puedo solucionar Pero venga Vamos 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 Que va contra Spinete Makoto contra Es El primer combate de esta liga La cual estoy Vamos Muy Muy hype De la liga Lo que va a pasar Y Recordemos Bueno Para quien no sepa Makoto es muy Rise down Muy rise down Mientras que Ese es un personaje Muy well rounded Muy buena Por supuesto Bien 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 Muy bien Como van Se van espaciando Está jugando muy bien Spinete al spacing Eso que tiene que hacer A tirar A tirar Hadouken A dejar que no se acerque Muy bien Este Y que lástima Este combo Como ha fallado Bien Los pisotones No han podido continuar Ese reversal De Makoto Que eso para abajo Le ha dado tiempo A darle Un golpe medio Y sigue con el antiaéreo Muy bien Kebab Que puede ahora Bueno Lo ha intentado levantar Si no se recupera Sigue Sigue el combo Y Y Mira como persiona El counter Para alejarla Muy bien Y al final Y al final Le ha atacado con esos Pokés Que Oh Ha fallado Ha fallado El combo Oh Que buena Ese Hadouken Intor rapid Para Para castigar Bueno Para entrar Como mix Ha sido Muy 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 buena Ole Esas Cres Que Que nos pone Es Es el overhead Que se lo ha cubierto Bien Kevin Reacciones En online Esto a mi Me chifla La verdad Que es algo Que me chifla Como me presiona Al final Le ha entrado Con ese 2A Combo Y aparte Potenciado Muy bueno Muy bueno Bien Sigue el combo Oh Que lástima Bien Sigue el combo Muy buen ¿Os habéis fijado Que han dado Eso es que El input de correr No le ha salido No le ha salido Bien Seguramente Si no te recuperas Del short Es combo Gratuito Para Makoto Eso tenedlo Siempre Bien Muy bien AFT5 De Iber Esto es AFT5 Ese instant overhead Que bueno No le va a dar La partida aún Pero lo va a Oh Ha fallado El combo Pero eso sí Tiene que tirar Bus Le queda un piño Va a remontar No lo sé Eso ya no lo sé Y Oh Que más raro Los dos Le tira el super No sé que va a pasar Le ha tirado a Hadouken Oh Le ha castigado Que buena Que buena Y como la ha intentado cazar A un piño de vida Kevin No Confirma ese golpe Pero puede matar Puede matar Puede matar Mira No lo sé Si me va a matar Si Si No Están a un piñolito A los dos Uy Uy Santiago Y aquí se le puede castigar No sé por qué ha hecho Ese short Digo ese super Pero qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Muy buena remontada Sí señor Esa partida de espinete Era claramente de espinete Es posible que lo veáis lento Es posible que lo veáis lento ¿Verdad? El juego Es posible que lo veáis lento Se me está ralentizando Pero no los jugadores Vale Lo soluciono enseguida Lo soluciono enseguida Ahora cuando termine la partida A ellos no se ha ralentizado Pero es Es culpa mía Es culpa mía Ya sé por qué Ahora cuando termine la partida No tranquilos No Eso es porque he intentado He intentado flipar Mira Y poner buena calidad En la cámara Y tal Y ha sido una mala idea Vale Cambiar de ventana Seguramente Ha sido una mala idea Entonces Ahora Sí 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 Es culpa mía Es mejor Es que ahora Va muy lento Está extremadamente lento Lo soluciono Enseguida ¡Qué buena! ¿Veis? ¡Astral! Vale, chicos Lo soluciono enseguida Hola Vale Pues esto Adiós Ahora va a ir mejor Ya veréis Ya veréis Que ahora Esto va a ir mucho mejor Y voy a intentar solucionar El sonido Seguramente ahora irá todo mejor Ya veréis Pues primera partida Por parte de De Espinete Vamos a Ponerlo Ese merecido Esa merecida Primera victoria Vale Creo que mejor ¿No? Ahora perfect ¿Verdad? Ya os he dicho Que ya Ahora he encontrado la solución Si al final Me voy a hacer técnico De esto Han puesto mod Sí, sí, sí Perdonad Es que Me he flipado Mientras escucháis bien la voz Yo estoy contento Pero bueno Vamos a por el combate Muy buena Ese reset Prefiero Hay gente que lo prefiere lento Porque así se entera de las cosas ¿No? Es overhead Qué bueno Sí señor Confirma con overdrive Lo mata Tira el super No te lo ocurres tanto Kevin Y eso mata Fijaros ahora Cómo apura al máximo ¿Os habéis fijado? Esta pirula es muy buena Porque sabe que lo mata Y es lo mismo Sí que apura al máximo Para que el icono de overdrive Le suba un poquito Tenga un poco más de overdrive Al inicio del combate Ya tiene casi cuatro En lugar de empezar con tres Es una buena estrategia La verdad es que Bueno, sirve para eso Está muy bien eso Bien, spinete Cómo lo está cazando bien Oh No sé qué ha intentado allí Ya lo ha sacado de esquina Con el burst Que estaba claro Que lo quería para Para esquina Y ese shorri Muy buena Hola spinete Hostia Ese cross Ese cross El que se lo cubriese Se merecía Vamos Lo que se merecía Lo que se tenía que merecer El que cubría eso Se ponen pijadas Hostia Este overjet Que ha entrado Mira, ya está Esto le va a dar La partida Tiene overdrive Así que Lo puede matar Si quiere apurar No sé qué está haciendo Vale Shorri Lo tira al suelo Y super Ya está Bien, bien Bien, 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 bien Sí señor Equilibrando Kevin Haciendo Haciendo 1-1 Le tengo que dar yo A seguir la partida Perdonad Ahí Un poco más alto Pues un poco más alto Vale Pues un poco más alto No os preocupéis Vale Pues no sé por qué Tercera partida Señores Online es excepcionario Sí, coliseo Pero este o el coliseo siren Es el que os tiene que vivir Fino, fino, fino Me estáis dejando muy rayado Con lo del audio No sé por qué No sé a qué es debido Me estoy rayando mucho Venga, perfecto Dale, dale, dale Vaya tiene un insano Overhead Dicen por aquí Como Qué bien Como lo entendéis Tranquilos Luego Intentáis solucionarlo A ver si Es lo que me creo que es Pero claro Tendría que sacar el stream Un momento Así de que lo haré Cuando termine Cuando termine el set Lo voy a hacer Mientras esperamos Que los otros entren Lo voy a hacer Vale Tampoco es para tanto Vale, vale Ay, que le tengo que dar yo Vaya combatazo Señores Estamos teniendo Acabamos de tener ahora La segunda por parte de espinete Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Te da un aire retro El sonido Qué cabrones Que sois Nada, no había jugado Muy bien Muy bien Ese castigo de rol Le ha obligado a tirar El burst a espinete Ha estado muy bien Combo fallido Qué lástima No sé Que ha intentado Aquí Kebab Con esos dos pokés En el aire Uy Es muy buena Esa que hace espinete Con el doble hadouk En into rapid Es muy buena Y al final Le ha entrado Muy bien Muy bien Cómo ha puesto La directa espinete Con la S La S es peligrosa Es muy peligrosa Es muy buen personaje Ya lo sabéis Y bueno Como no ponga Directa Ahora mismo Makoto El combo Muy bien Hostia Cómo le está entrando Con el jump c No puede hacer Fijaros que Todo está entrando Con el jump c Le está dando bien Con eso Muy bien Muy bien Se gasta el overdrive Porque si no No podría matar Y victoria Ahora para Muy bien Cómo lo apura Está genial Estoy tocando esto No sé si lo veis Para que quede mejor Una vez he echado el rapid Para Dios mío Espinete A la que me descuido Un momento Que estoy arreglando cosita Del stream Veo Que Pone a directa Y no hay quien Increíble 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 Espinete Increíble Increíble Lo que está haciendo Este muchacho Hoy Está motivadísimo Tíos Está motivadísimo Y me encanta Ver a este hombre Motivado Me encanta Sí señor Vale Hecho 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 3-1 Señores Si Espinete Entra Mata ¿Qué opináis? Bueno Sí 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 Un más short Lo en la boca Muy bien Ese antiaéreo ¿Cómo le ha buscado? Muy buena ruta Sí señor Y short De Makoto Nos ha fallado eso Qué mal Le ha salido muy mal Le ha salido muy mal Diputada Bien Es parte de la espada Que el monumento De detrás Muy bien Le ha salido Para sacarlo De aquí El combillo Venga Esta ruta Del Del Cruz Trigger Me parece muy curiosa Verdad Y ahora Le aflota El Jumper Otra vez Este golpe Es el Matamakotos Ahora mismo El Jumper Le está dando La partida Pero enterita Me encanta Muy buena Oh Sí, 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 sí Sigue, sigue Sigue Y Es muy jodido Porque o respetas O mirad lo que acaba de pasar Le ha hecho el reset Es que le va a dar No le No lo va a matar Suerte que ha salido ahora Con el showroom Muy bien Uh Y no le he dado Que traer Espinete Que está A una Está A una victoria De llevarse El partido Enterito Señores Está A una victoria Va a ser 5 a 1 No sé No sé No sé Esto es el jump C Cubre mucho Cubre muchísimo Y el jump De también Son golpes aéreos Que son bastante Tochos Ese burst Suelo empezar Por si acaso Está empezando A tirar Todos los mixups Que tiene Con Makoto Muy bien No se puede Permitir una derrota Más De entrado Ahora sí Hostia Que chulo Buen short Sí señor Bueno Mixup Tira Para el Suelo Sigue 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 Presionando Los El Bajo Bien Como se ha apartado El reversal De Uno de los reversals De Makoto Está tirándose Bastante A ver si entra algo Y al final Mirad Ese short ¿Cómo se ha atrevido? ¿Cómo se ha atrevido? ¿Cómo se ha atrevido a eso? Qué locura Y qué buena Ha sido buenísima Sí, sí Le ha salido muy bien Más o menos Como son Sí Lo que dicen por el chat Nada que perder Es un jabalí herido Está Que tiene bastante claro Que Le podría perder Así que Está jugando ahora Un poco más yolo Pero Que se lo puede permitir Tenía rápidos Que podía haber fallado Eso Muy bien 1-1 Rown Que le puede dar la victoria Del set A espinete Ahí Cómo lo intenta cazar Con el jam C Intentándole oler Los Los proyectiles Ah, qué lástima Antiaéreo Ah, qué lástima Short Ryu de S Fallado No Qué bien Síguelo Cómo está respetando Spineze El bajo se ha cubierto ¿Ha tocado? Muy bien Está en un combo Está en un combo Rápido No No Quería hacer astral El espinete Y Lo castiga Eso mata Eso puede matar Muy bien No se ha querido jugar Con un astral Ni nada Así que Eso que también Entraba seguro En el último momento En el último momento A un piño A un piño de perderlo Todo Kevin Kevin ha hecho la remada Muy bien A un piño Estaba Estaba a un piño Literal ¿Qué tal está Bullet? No muy buena No No es muy buena No Puede robar Eso sí Pero no No es un personaje alto Estar esta Sí Lo que dicen por aquí Bueno y contra otros Reverse Contra los de abajo De la tierra Lo tiene bien El problema es que Contra los de arriba Lo tiene muy mal Muy O sea una cosa es tenerlo mal Como muchos Y otra es tenerlo muy mal Lo que pasa es que Contra personajes de abajo Lo tiene bien Parece a Grand Final Es un personaje que a mí me da A mí me da bastante miedo Es un personaje de hacer daño explosivo Lo bestia Y bueno seguimos Hostia Cómo le ha salido mal ahora Kevin No sé por qué lo ha tirado A ver Poder puedes Poder puedes ¿Qué haces? Qué divertido Bueno va Y le ha entrado Lo que abre Muy bien No esperaba De momento Un 2-4 No me lo esperaba Muy bien Es eso Ese Antibajos Que tiene Makoto Le ha entrado Con el Fatal Puede aprovecharlo ¿No? Prefiere Safe Champ Muy bien Muy bien Es Overhead Que al final Ha tirado Spinete Y se cruza Muy bien Lo tiene en esquina Ahora es Kevin El que lo tiene mal Aunque tenga Short Rew Rapid Y tenga Overdrive Cómo le ha olido Ahora al Short Rew Muy bien No lo va a matar Pero mira Al final Qué lástima que ha fallado allí Se lo ha jugado mucho Porque Spinete Podría haber tirado el Short Rew Tranquilamente allí Y se ha comido otra vez El Inbloqueable Entre comitas Porque eso Si es un bajo Si te cubres bajo Pues lo cubres Pero Muy difícil de Asumir Muy bien Ah Era suyo Da igual Está un piño Para un piño Cubre Kevin No Muy buena Sí señor Sí señor 5-2 A favor De Spinete En este Primer set De Revolver Action En este primer set Que está saliendo Mejor de lo esperado Por ser el primero En un canal ajeno Muy bien Muy bien Sí señor Muy bien jugado Los dos Ha estado muy bien Y vamos ya A por el segundo set Que Bueno Voy a esperar Que elijan Lado Lo han hecho muy bien Los dos Ha sido un combate Muy interesante Muy interesante A mi me ha gustado mucho Y tocan Los siguientes A ver Están por aquí Los siguientes jugadores Chicos Estáis listos Debeis estar Por aquí Seguramente Eso es al 25% Lástima No Le he quitado La cámara Porque la cámara HD Es lo que hacía Que Que Pertardease todo Así que Para el siguiente Mejor ¿Vale? Hoy también Es un poco prueba Lástima De que no No he podido Hacer una prueba Antes Pero bueno Tenemos ya A Frank Bottle Que creo que va a ser El primer jugador El que está en posición 1 Y Nemo Smice Segundo Set De la jornada ¿Queréis hacer Butón check? Chicos Os dejo elegir Podéis elegir A ver Que dicen Por aquí No lo sé Si va a ser Un Yo creo Que va a ser Directo Venga Vamos a cambiar Esto Ay A Kevin No le he puesto VIP Mierda Me he equivocado Bueno Perdona Blau Me vas a matar Va Es putón check Si Si Es putón check Sin duda Pod Que es Que 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 Be Ca a ver qué decís por aquí empieza la fiesta si, si, es botón check si, si, es botón vale señores pues vamos a empezar ya este segundo match de la jornada venga señores vamos a darle segundo match de la jornada señores empieza tenemos nice contra prank boter nemo que nos saca a car creo que va a jugar car hasta el juernes de la semana que viene y tagger que bueno ya sabéis ya sabéis que es tagger es el clásico grappler es el grappler muy bien como le ha tocado allí con el 5a buenísima si señor yo creo que este set va a ser el de toda jornada de hoy es quizás el que con el que tengo más hype no dan broma es una pasada ese hace días hace tiempo que no los veo jugar entre ellos en torneo sobre todo seguro que han jugado una barbaridad pero pero muy bien y que buena ostras que bueno que bueno que bueno como la está intentado le han traído el grapple lila y pirula venga y pirula 2 vamos a ver otra pirula a ver ahora por miedo a ver si tocaba muy bien lo ha hecho frambotel increíble y pirula otra vez 5a eso 50 a 50 a 100% esto si esto es el grappler del juego es el si os gustan los muñecos como Zangief y tal este es el personaje de basado en estos muy bien uuuh ha fallado allí el combo bien ese 2d sin media presión oh me podía haber perdido la vida a ver el card señores es top tier es muy bueno es lo mejor que hay en el juego pero ya lo veis que hay que jugar perfecto porque no te puedes permitir prácticamente ningún error de ejecución nada te puedes permitir oh que suerte que suerte que ha tenido allí que suerte ha tenido uuuh se colga la mayonesa mía en la vida ay ay lo ha parado con la marioneta muy bien hasta que hermana el tagger no te permite no te permite que tengas un error con el card y muy bien estaba en distancia safe están los dos a un piño una mala decisión y se van los dos son overdrive aquí podría haber activado Nemo y le entra activa overdrive y le ha entrado el comangrath que buena si señor si señor buena decisión inmediata de de Frank Bottle buenísima muy buena decisión el matchup es favorable para Kar bastante favorable por no decir bastante mucho es de los peores matchups que se puede encontrar el tagger y casi diría que bueno de los peores el juego podría eh el problema es eso que el card hay que jugar tiene que jugar perfecto hay que jugar 100% perfecto y estamos hablando de Frank Bottle que que bueno que tranquilamente si no es el mejor tagger europeo actual que hay poco le debe faltar poco le debe faltar hay muchos eh de taggers hay y de famosillos hay en Europa pero en la parte en la parte más del este pero Franco va muy bien ya os digo para mí es el mejor muy bien aquí Nemo y muy buena presión muy buena presión si señor vale será muerto la marioneta una lástima bien este conterasal para sacar romba la marioneta delante que lástima que se ha propulsado con el magnetismo de tagger bien lo ha castigado allí está sacrificando la marioneta uff suerte que ha tirado el overdrive el burst porque si no y combo lo puede matar lo mata lo mata si señor venga a ver a ver a ver madre mía estoy yo estoy atento de que uff está intentando baitear antiaéreo con tagger se puede llegar a hacer eso depende del rival contra el que estás luchando también muy bien eh que ha pasado uff ese tirón quizás les ha pasado a ellos eh también eso culpa mía no es no ha sido pero mira lo han podido controlar uff esa muy bien mira 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 que combo como se acerca como se viene con el comangrab ay bueno comangrab ya no es es eso antes era un grab lo bueno le quita el round venga si señor lag de espectador eh seguramente si tienen 2 lag de espectador madre mía si si me habrá caído un ping seguramente mira que lo hemos hecho veces esto y no no había problemas y va y hoy me da todos los problemas del mundo yo yo es que alucino yo es que alucino la mala surge que tengo pues bueno cosas del online chicos cosas de hacer este tipo de eventos online nooo demo que haces no pues da igual uff bueno vamos a ver si se arregla vale yo creo que a ellos este haber ido bien espero espero y deseo que a ellos les haya ido bien un poco más y estafa un poco más y estafa un poco más y estafa eh no lo sé cual sea el mejor partido de la jornada eh señores eso sí que ya no yo no me atrevo a decir nada porque este yo tenía tengo mucho hype por este y ya lo vemos eh vamos ahora mismo uno a uno yo si te hubiese que decir uno sería este eh no 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 hay bracket no hay bracket si hay algo de rollback será oficial chicos seguramente caerá carro temprano caerá es el siguiente juego es el siguiente juego que buena oh si, 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 si que buena que buena si para el día japonés y todo aquí en vez ahí bien oh que lástima no le ha salido alegre o cancel correctamente que difícil es eso bien ole va a volar la verdad es que chifla un montón con el el car como juega con la marioneta y tal me parece increíble yo ya os digo el tema del del rollback le va a tocar a blaz pronto osea al central ficción le va a tocar y si no pues no va a tener pero el siguiente que le toque es el blaz así que muy bien si señor ay 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 mirad como estaba esperando para tener la carga Frank Botel y lo ha hecho muy bien activando la marioneta enseguida lo ha hecho muy bien uuuu le ha olido ese ese roll que bueno este cruzarse como lo ha como lo ha pillado vaya vaya lo ha pillado lo ha pillado no podemos hacer nada si a bim vale bien uy que buena esta vez ha adivinado jejeje lo ha hecho muy bien os estoy leyendo tíos y me esta haciendo mucha gracia es muy bien es 5c oh lo aparta lo habéis visto el bailecito de arriba pasito para atras pasito para adelante y y la marioneta como lo ha investigado muy bien y 12 billo ganar esta jornada señores significa estar bastante tranquilo vale si tu pierdes una puedes aun ganar eso si pero si pierdes dos ya no asi que perdiendo una puedes puedes remar tranquilamente es como un torneo de winners y losers pero ganar esta primera jornada es es muy importante es muy importante muy importante para ello vaya mira lo habías hecho bien eh pero lo habías lo habías hecho bien pero pero bueno que se que se le va a hacer lo que acaba de pasar jajaja 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 mira que lo estaba haciendo bien el combo y tal estaba chulo eh lo que estaba haciendo pero jajaja 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 le entrada jajaja le entrada y ha entrado estaba guapo pero mas guapo la mayonesa jajaja 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 muy bien jajaja ¡Uh! ¡Cómo lo ha pillado! ¡Muy bien! Esa partida, tío. Qué dolor le debe haber hecho eso a Nemo. ¡Eh! No, no. Se ha arreglado, se ha arreglado. Ya os digo que es posible que sea solo de espectador, ¿eh? Ese problema. Es bastante posible, ¿eh? Que sea solo de espectador. ¿Veis que empieza otra vez a ir lento? ¡Qué lástima, tío! ¿Por qué me pasa esto? A ver... Están mirando a ver si lo puedo solucionar. Están mirando a ver si lo puedo solucionar. Bueno, a ver... Si tenemos suerte no vuelve a pasar. Ahora nos enteramos de lo que pasa. ¡Qué raro, tío! Eso ya os digo. Tendría que hacer un reinicio del stream, pero no me atrevo a hacerlo. ¿Os ha ido bien? Creo que sí, que les ha ido bien. Están ya jugando a la siguiente, así que... No sé si lo piensan. Si le están dando es que ha ido bien. Es cosa mía, es cosa de la producción. Ya os digo que creo que me he flipado demasiado cargando cosas al PC y me está diciendo que no puedo. Transcurre todo en muy poco tiempo, Artorias. En menos de un año. Transcurre todo en días. Qué combo, qué paliza, ¿eh? El combo que hace de arriba a abajo, arriba a abajo, arriba a abajo, arriba a abajo. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Bueno, vamos a intentar retomar el casteo, porque... Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? El tobillo... Lo tira, lo vuelve a subir... ¡Uy! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien por parte de Memo! Que ha cogido ya la... La ventaja, lo acaba de... Se lo ha de poner por delante, ¿eh? Sí, se puede romper, obviamente, sí, sí, sí. Hay muchas formas de entrar en este juego. Muchísimas. Memo, que con Kar... Que el tío se ha motivado y ha dicho... Me voy a ir a la primera... La primera partida... Bueno, la primera jornada con Kar. Miradlo. Pero bueno. Lo ha pillado ahora Fran Botel. Fran Botel, qué ojito, ¿eh? Con él. Mucho ojo. Muy bien. Ese super... ¡Oh! Lo ha tra... ¡Uy, uy, uy! Qué buena distinción por parte de ambos. Y... ¡Oh! Se ha acercado demasiado. Mirad la vida. Suerte que no lo va a matar. No lo va a matar, pero... ¡Uf! Cómo se ha jugado un Memo. Y... ¡Ay! Ha activado por miedo. ¡No! Conterazado allí. ¡No! Que tiene... Que tiene armadura. ¡Qué buena! Bien. Aquí ahora es cuando va a jugar a zoneo. Nemo va a jugar a zoneo. Fran va cargando la bola. Ya tiene la bola. La lanza. Ahora no la tiene. Tiene que cargar de nuevo. Pero bueno. Le ha entrado el antiaéreo. Ese antiaéreo es maravilloso. ¡Uf! Ha fallado. Y combillo. ¡Uf! Safe jump. Lo levanta otra vez. Lo tira para otro lado. Magnetismo. 50-50. Ha tocado Nemo jugándosela. Muy bien. Le ha salido bien. Muy bien. Y... Ese fuzzi muy buena. Ese fuzzi buenísima. De la estima que no ha podido... No ha podido sacar mucho petróleo. Le ha entrado la bola. Le puede dar la derrota. Suerte que ha tirado el overdrive. Muy buena. La habéis escuchado a la perrita. Oh, le ha matado Frank. Muy buena. Sí señor. Vea el Taiko. Car power llega y pierde. 3-2. Mejor ahora señores. ¿Todo? Sí. Ahora sí. Menuda ronda. Menuda ronda. Este sería ya el quinto combate. ¿No? A ver. Me voy a mirar los resultados. 3-2. No. El sexto ya es. El sexto combate de este enfrentamiento. Muy igualadísimo. Pero igualadísimo. Igualadísimo. Increíble. Bien. Hacia el ha entrado. Vamos a ver si sale bien lo que busca. Y ahora a jugar. Bueno. Muy bien. El mix-up. Gracias al 2-B de la marioneta. Otra vez. La marioneta. Boloncho. Y boloncho también del tagger. Ja, ja. Y lo tiene. Otro reset miss. Es que ha tocado antes. Ha puesto la barrier más la presa. Qué mal le ha salido. Oh, qué putada. Quizás le ha dado antes a saber lo que ha pasado. Pero aquí le mata. ¡Bum! ¿Cuántos fans tengo de grapplers en el chat, chicos? ¿Eh? Estoy diciendo. Cada vez que veis un super de media vida. Aquellos que dicen. ¡Buah, tío! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola ver cómo el otro se lo está currando! Y yo de un super le quito tres cuartos de vida. A ver, a ver. ¿Cuántos tengo por aquí que dicen? ¡Yo me siento identificado! ¡Qué malas personas que sois! ¡Por favor, si está lleno esto! ¡Ja, ja, ja! 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 Voy a crear aquí la guerra civil, ¿eh? Civil War. ¡Ja, ja, ja! Con esto. Tiene a marionet. Tiene bola. Está intentando de baitear la bola. Muy bien. Muy bien. Bien. Bien como lo ha hecho. Para esquivar la bola. Lo ha hecho súper bien. Y antiaéreo. Lo que viene ahora le puede dar el roll. Bien. ¡Oh! Le ha fallado el combo. Pero mira, luego. Ha salido. ¡Oh! Ya tenía un... Me ha cogido algo. Madre mía. Lo que podría haber pasado aquí. Lo que podría haber pasado aquí. ¡Olé! ¡Hostia! ¡Qué buena! ¡Qué putada! Bien. Y... Para el suelo. Lo levanta. Combo. Lo tira delante de la marioneta. Y mixa. Bajo. Lo ha hecho bajo. Lo que se les está aproximando. Muy bien. Ahí. Ahí como saltan. El 2D. Y entra overjet de card. Es muy bueno. Ese overjet es muy bueno. Vale. Combo. No falle. Un boloncho y muerte. Cualquier cosa. Hinto muerte. Nemo. Si mantiene la tranquilidad. Podrá rellenar el overdrive. El burst. Lo necesita. Y al final se lanza Nemo. Y le ha salido muy mal la jugada. Le ha salido mal. Ha ido. Ha ido horizontal para volar vertical. O sea. Se ha recorrido la pantalla. El primero de un lado. Y luego de arriba abajo. La idea era buena. Pero. 4-2. Señores. Esto puede estar a punto de acabar. Podéis ir avisando. A Dan. Por favor. Que pronto le toca. Se ha lanzado. Ha sido increíble. Como se ha lanzado. Como. Es que. Ha sido muy gracioso. Ha ido. Es que es muy valiente. Es muy valiente. Ha ido horizontal. Y luego vertical. Ha sido. Ha recorrido todo el escenario. Bien. Muy bien. Es un fraude. Es que yo. Sí, sí. Sí, sí. Por eso. Ha ido vertical cuando le ha hecho Coman Grand. No, Nemo no. Bien. Contrasado. Y. Como lo está. Muy bien. Como lo está viendo. Y al final. Un grab normal. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien tocado, sí señor. Sí señor. Se ha jugado también. Muy bien tocado. Y grab. A ver. Venga. El Chum 12. Coman grab otra vez. A volar. Te levanto. Mixa. Para ver qué pasa. Madre mía. Se le va. No lo mato. No lo puede matar. Ahí venía algún reset marrano. Seguro. Lo veía. Lo veía. ¿Cómo se lanza? Y. Adiós. Muy buena. Se acabó la partida señores. 5 a 2. Me ha empezado. Muy. Muy. Muy igualado. Pero. No ha podido ser. Yo tenía Fenty. Yo la tenía. Como os gusta eh. Pero. Como disfrutáis tío. Es que sois. Sois unos cabrones. O sea. Es que es increíble. Como disfrutáis cuando hay allí una presión o algo. Veis que se lo está currando un compo. Y de repente. BOOM. No sé que le ha preguntado antes. Que dice. ¿Cuál es el muñeco más bonito del juego? Pues hay un montón de gente en este chat que diría. El taber. El taber. El taber. Cuando hay. Cuando hay un fallo de comboito. Coman grande media vida. El taber. El taber. Jeje. Jeje. Sí. Ha estado muy bien. La partida ha sido muy buena señores. Ha sido muy buena. Ha estado muy igualado. Pero siempre ha sido esos pequeños momentos. Esos pequeños fallos. Que ha hecho que. Que bueno. Que. Que Nemo perdiese. La final de cada partida. Venga. Y entra. Dan. Ya lo tenemos aquí. La final de cada partida. La final de cada partida. Contra Thunder. Que lo tengo. Ahora. Ahora viene. Aquí lo tienes. Aquí lo tenéis. ¿Queréis hacer button check chicos? Vosotros decidís. Muy bonito. Sí. 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 Ya me lo había pensado. Curran off. Lo que pasa es que claro. Como no. Como yo juego por play. No tenía. Pero. Justo cuando estaba a punto de iniciar. Digo. Hostia. Tendría que currarme un lobby. No tengo nada. Miraré si hay algún hack o algo. Para tenerlo todo. Y así podemos hacer un lobby chulo. El local. Vamos a ver si es. Bueno. Vamos a ver. Vale. Es button check. Sí señor. Button check. Vale. Van probando. Vale. Pues sí. Veo que va bien. El DUN está tocando el A. El que toque más veces el A. Gana el button check. Y mira. Me parece que se lo estén aquí. Bueno. Sobre todo el DUN. Parece que esté. Que quiere ganar. O sea. Quiere ganar. Mira. Mira. El que toque más el A gana. Bim bam. Bim bam. Bim bam. Si. Taukaka es maliña. Es maliña. Es que es una victoria. Tío. Tenéis que entender. La victoria moral está claro para quién es. O sea. O sea. El que ha tocado más veces el A. El 5A. Lo han checado más el TAN. Es botón check. No os preocupéis. Vea que empieza el combate de la jornada. Antes. Hace unos favoritos. Venga. El tercer combate de la jornada. Venga, venga, venga Chupito a cada DP del Dan Venga, empieza la primera partida Tiran para atrás, muy bien Uh, le han entrado con un chance, muy buena No sé si tengo a Gea por el chat Pero le dije que tenía que ver al Dan Como jugaba y espero que esté aquí para verlo Y, uy, 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 uy Bien, ese Ese de encounter que trae a combo, muy bien Sí, 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 sí Es un cheto de la vida este muchacho Hola Hola Y, muy bueno, ese Por favor Por favor, cortaros S6T, muy bien Ole Oh, le ha tocado, muy bien Ese insta-blocking toca punto castigo Buenísimo Oh, cruce Dan, lo va a pasar mal, eh Lo va a pasar mal esta actitud de partida Uh, como se ha esquivado Pero a la vez El tercer piñón No, ha fallado el S6T, pero bueno Lo va a pasar mal, eh Este emparejamiento ha sido Yo creo que quizás es de los más criminales que tenía el Dan Que podían salir Los más criminales que podían salir Venga, va, va, va Yo tengo fe, yo tengo fe No, los emparejamientos, según lo Es un sistema Es sistema suizo Eso significa que Eh Cuando terminen los emparejamientos Veremos El azar Lo que hace con los que han ganado Y los que han perdido R de torneo Los que han ganado Jugaran contra otro que ha ganado Y los que han perdido Contra otro que ha perdido Hostia, como la Como le ha leído ese 6C Buenísimo Y ahora, 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 ahora Uh, le ha entrado No, lo hago de ese Chayonche El Chayonche ya me dice Quien toca Combo lo lleva a esquina Y Si no cubre Ahora se ha comido el overhead Buah, es inclinal esto Esto Y esa presalida Oh, se ha librado Si, si No quieren cubrir Se ha apretado el Y super Muy buena Suerte que eso No se puede castigar Y aquí Le ha tocado Como Dios manda Sí señor Y Suerte que ha respetado Thunder Una pirula muy buena Esa Y al final Se le ha tirado encima Muy buena Uh Como se lo está Como se lo está Como se está baiteando El toque Oh, al final Ya lo tiene esquina Lo va a pasar mal Otra vez Ahora Y se puede Barrier Si que vale la pena Si Lo que pasa que Uh Super El problema Es que va sobrio Sin duda Vamos Dan Vamos Vamos La verdad Es que Es que El emparejamiento Es jodido Emparejamiento Con jodido Uff Tía Se esquiva Con el gateo Se esquiva El 5A Bueno Ha entrado un 5A Que las cosas Lo han confirmado Ahora Tengo el combo Y muy bien No ha caído Marrano No No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vendrá una presa Lila? No Habrá Habrá otra presa Habrá otra presa No os preocupéis Que la habrá Por parte de Thunder ¿Seguro? ¿Qué haces? ¡Pum! Overhead Bien Hombre Bien Va a haber presas lilas Ya lo veréis Ufff Que lástima No se imaginaba Que tocase a Furbox Muy bien Sigue Muy bien El combo Y le castiga el rol Que lástima Podría haber destrozado Lo podría haber destrozado Allí Y presa Otra presa ¿Veis? Y Otra presa Pues esto Hemos aplicado Castiga Uy No Dan Que el 13 Te lo hace Porque Se esquiva El shurrio No se Que ha intentado Allí Algún Resen Barrano No No Record Nos iremos Ya Para el Time Show Después Respe Tampoco Dan Bien Pero Se la suda Todo Ya Este Gumbore Se la ha sudado Todo Parte de la vida Hostia Se saltan hasta la intro No se Lo están pasando Bien Ninguno De los dos No se lo pasan Bien Yo cuando Ya he visto Las presas Liras Es que No se Lo No quieren No hay Buena onda En este Match Si esto Fuera Offline Se Esperarían Se Esperarían Afuera Del Pabellón Oh Que lastima No 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 Fui Si 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 Que la Nietzsche Si Uy, qué susto me ha dado Qué susto me ha dado Mi perro, tío Hostia, estaba mirando yo combate Y uff Se ha enfadado mucho, eh Se ha enfadado muchísimo Pero muchísimo Yo tengo fe, eh Con el dan, aún queda una Yo tengo fe Señores Venga, Dan Ya os digo, es que Uff La verdad A ver Estamos ante uno de los jugadores más experimentados De Black Blue Que es De Thunder Y Dan Que es jugador de Guilty Gear Que lo hace muy bien Lo hace muy bien Y bueno, las cosas como son Contra Thunder Tienes que saber jugarlo Así es que es un No solo como el personaje El jugador también Tienes que saber jugarlo Y yo creo Que es de Que podría ser Que tranquilamente Es el rival más difícil Que podría haber salido A Dan Antiguamente O sea, es que tranquilamente Los empatejamientos que hicieron Que esta fuera la primera jornada Pues ya Lo tienes que conocer Lo tienes que conocer muy bien No puedes jugar una forma muy No puedes jugar una forma estándar Contra él Entonces Tú lo puedes Puedes hacerlo muy bien Contra todo el mundo O sea, tú contra tú Pero tienes que Tienes que jugar Sabes que si está jugando su juego Y presa Bueno Nos ha enseñado Thunder Porque es de los favoritos No hay duda No hay duda GG Que no se raye Dan Que no se raye Le ha tocado El peor emparejamiento Que podía tener O sea, pero Que no se raye Porque Bueno, después ya hablaré En el Tansion No os preocupéis Y toca El último set Señores Señores El último set Aguerrido contra Oniro Veo que el mensaje De Nemoes Sí Ya está A ver Y creo que ya Estamos aquí ¿No? Venga A ver No sé quién es El Cantrao primero Aguerrido El Aguerrido Que no sé Con quién va a jugar No sé con quién va a jugar Ninguno de los dos La verdad La verdad Es que vamos a ver En qué nos sorprende El Aguerrido Contra El jugador de Wizards Recuerdo que Sponsors De la liga Oniro No sé si va a ser Button check Estos señores A ver En la open En la open está Hikotoru Con Shubaki Ya verás Van a hacer el button check Con Tiger Creo Ah Es que se ha pillado Stylish Si es Es que es Es que es posible Que no hagan Ningún check Es que el Blast Está ahora mismo Para PC Es que lo sacas Por 3 euros O menos Yo lo tengo tapado A ver Hay un Stylish Pregunto 1,8 Qué fuerte Vendo Blast Se me van de las manos Se me van de las manos Es que te vas a un mercadillo Y Y en la parada De calzoncillos De esos De que te valen 3 euros Verás el Blast Por allí tirado A un euro y medio Es que Es lo que vale Ahora mismo Te lo regalan O sea Te vas a un mercadillo Y te lo regalan Yo creo que Podríamos hacer Hasta Una porra A ver Quien lo consigue Más barato Y me compré El Jovey Porque me sabía Andal No había pagado El juego Es que te vas al mercadillo En serio O dices Va venga Mira Este que Que vende la fruta Me pones 4 plátanos 5 naranjas Y un Blast Y Y es que te Sales allí Por 5 euros 5 euros Se ha costado todo La compra Mira Lo acaban de encontrar A unas 50 Está más barato El Blast Que el Goku Un Trace Y solo hay un muñeco Que no te viene A verse en DPC Lo único DLC Es el Jovey ¿Verdad? Es que el único Que falta Es el Jovey Si queréis pagar El juego Compradles el Jovey Dios Que os están regalando Un juego ¿Verdad que mal decís Venga Que se han currado Este juego Les compró El Jovey Porque Dios Que un euro y medio Esto Bueno Que aprendan Oye Que aprendan Y que hagan Otro juego Así Es que es increíble Es que a mí A mí me cuesta De creer De que se estén Vendiendo este juego A un euro y medio Es como No sé Había el Pizza Mando Hace muchos años Vendían en los Telepizzas Un mando Que era como el de Satur El Pro El típico Fighting Pro El típico Fighting Pro Pues te vendían Te regalaban un mando Y se llamaba Le llamábamos El Pizza Mando El Pizza Pad Porque era eso Te lo regalaban En el Telepizza Tenías un Un Jovey Commander Actual Era eso Era el El Pizza Pad Si si El mando de Mega Drive De 6 botones Exacto Pues eso Te regalaba Hostia Eso me suena Que te compras una Fanta Y te regalaban Un juego y PC Si 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 Yo creo que haré esto Oye Abriré un mercadillo Venderé No sé Cualquier cosa Drogas Y Y de regalo Un Blast Vale 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 No ven de Blast Son de broma Que ha sido broma Que ha sido broma Que ha sido broma Vale 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 El rotulador Eso es verdad Un rotulador De 50 euros Venderé Y el Blast De regalo Toma Y un Blast Bueno pues Ahora si Que vemos Dos personajes Que se han pillado Tsubaki Por parte de Aguerrido Y Bang Por parte de Oniro Oh pues si Lo de las apuestas Estaría muy bien Vamos a ver Que tal lo hacen Dos personajes Que me conocen Mucho de más Bien Confirma Para abajo Ha cubierto Se lo ha visto venir Muy bien Muy bien El combo Lo está jugando muy bien Últimamente Lo quiere de sub Y lo está haciendo muy bien Bien El martillo A ver Si a Tsubaki No le está dejando Ninguna carga Ni el super Yo con Tsubaki La verdad En esta situación Hubiese tirado el super Para cargar Al menos tres cargas Y Y luego Para adelante Bien Como le ha entrado Qué caro El bombillo Y me ha salgado aquí La capa Como la ha insultado Pues la ha entrado Está querido Se lanza Y Un poco Bombillo Lira para arriba Oh Presalida La de los likes Soberdrive Esta es la clásica Esta es la clásica Qué ha hecho aquí Qué ha pasado Por qué ha hecho eso Gracias por responderme Chicos Gracias por responderme Vale Es que lástima Que esto en los vídeos No se ve Pero Está claro Porque Y lo puede matar Lo mata ¿No? Y sigue 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 Oh Qué lástima Muy bien Muy bien Aterrido No, no Es que Moniro Dice que quiere Juegar con Bajo Muy bien Escafa Y el combo Y la patada Yori La patada Yori Que yo le llamo Y Muy bien Muy bien Y para el suelo Martillazo Muy bien Qué lástima Que eso no ha podido seguir Y ahora Le toca el turno A unir Uy Voy a ponerle mi combo Cómo me he ido a buscar Ese Lo que pasa es que Un poco de locura Pero Esa distancia A veces se lo sé Bien Safe jump Por parte de Va a saltar Saltará 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 Se va No Ha cubierto Y el martillazo Astral No tengo claro El primero Por parte de Aguerrido Aquí lo tenemos La estatua de la justicia Nivel un baleste Alejo Tenía que pasar Veo que algunos Sí que han pillado La referencia Hombre De rico Lo esperaba Eso sí que es verdad Como que es feo El diseño De Shubaki Cabrones Perdón Me ha salido Pero como que En serio Si mola un montón Pobrecilla Tío Seguro Seguro Corpas De eso Seguro Pues bueno Aquí tenéis Otro El color Murciano Es el zombie Color zombie Muy bien Más bait Y vigile Ya un hilo Uff La presa Uy Uy Que se había quedado corto Toma Ha ido por la presa Muy bien Combo Si optimiza el daño Lo puede matar Si falla No Esto está claro Si falla Está claro que no puede No había hecho El reser Ya ha tocado Muy bien Combo Y Hinto Ganar Rom Inmediatamente Si se ve Muy bien Al suelo otra vez Lo ha hecho Rebotar Ese command grab Que ha fallado Que lástima La patada Yori Overhead Y teleport Muy buena Ahí Lo tiene Lo tiene Falla Que gasto Ese combo Lo tira Para el suelo Con el D Está muy bien Ese D De De ban Está muy bien Pero si se puede Colar en combo Lo tiras para abajo Y puedes seguirlo Puedes seguir Los combustibles aéreos Eso es muy bueno Muy bueno Uno a uno A ver Hostia Como lo ha tocado Madre mía Se ha paquitado la virgen Con ese golpe Este match Va a estar más reñido De lo que imaginaba Lo tiran en el suelo Muy bien Lo tiene Lo tiene A un combo Invulnerable Y Le ha entrado bajo Dándole La segunda victoria A Aguerrido Muy bien Muy bien Super con el Date Teleport Podría haberlo hecho Sí Podría haberlo hecho Lo están pensando Sí, sí Se van a resubir No os preocupéis Y cada vez mejor Hoy ha sido Plena jornada Ya habéis visto Que he tenido Problemas técnicos Pero bueno Lo hemos tirado Para adelante Chicos Lo hemos tirado Para adelante Y no os preocupéis Uy 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 Que se pone serio Señores Se ha permitido Perder dos Con Bang Lo dice Ojo Ojo que esto es lo que quería ver el chat Se cansó de ser buena onda Se ha regalado Mirad aquí Mirad aquí el Rock Howard Vaya, vaya Exacto El muñeco con el especial Innombrable Shorri Estás en mi equipo Tío Bien Lo he tirado otra vez al fuego Shorri Que le ha triunfado esta vez Tiene miedo El Shorri Le está presionando Y ahora Bombo Venga A ver A ver A ver Y El especial Innombrable Que ojo No le ha salido Potenciado Pero Ese trade Pero se ha ido perdiendo Bastante Shorri En el momento Justo antes de que tuviese La inmunabilidad El Grab Que se libra Y otra vez El innombrable Y super Innombrable Innombrable ¿Por qué? Dice Venga Y Bien El combo Venga 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 Reverse Que ya tenemos Verdad que aquí no sale un nombre de Kojima Pues no podemos decir el nombre Se acabó El ser buena onda Me encanta Me encanta Muy bueno Muy buena ruta Si señor Tiene Knockdown Y Rapid Oh Quería usar el Rixxop con eso Oh Que bueno Ese Muy bien Muy bien Ese Overdrive Reacción Al Overhead O a reacción O porque si Pero Vale decir que lo ha hecho Reacción Por favor No vamos a quitar mérito A nuestros jugadores Entonces Muy bien Para castigar ese Overhead Poco Muy bien Muy bien Muy bien Lo tiene en esquina Sigue Sigue Y termina Otra vez Con el ataque Y Venga A buscar Está buscando las pirulas Y El Inbloquear Otra vez Y otra vez A la otra punta de la pantalla Lo ha paseado Lo ha arrastrado por toda la pantalla Pobre subadio ¿Por qué hay overdrive aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Que alguien me lo explique ¿Alguien del chat Me puede explicar Por qué ha tirado el overdrive En la boca? Estoy en shock Estoy en shock Vale Vale Sí Tiene razón Tono tiene toda la razón ¿Y por qué no? Es verdad ¿Y por qué no? Sí, sí Me queda claro Porque O sea Es que Ha hecho a la portuguesa En el wake up del otro Tiro el overdrive O sea Esa portuguesa La verdad Que estoy en shock Bien Voy ya La floristrin con la paella Sí, sí Y ese cruce Muy bueno Sí, sí Vaya combate No está aprovechando mucho Las cargas Las de River Se nota que hace poco Que la está llevando Pero es posible Que se digne Hacer todo Todo el match Con Subaki A diferencia A Don Niro Que parece que Este jugando Con Iba a decir Con Nemo Imaginad Lo interiorizado Que tengo el Ban ¿Vale? Que iba a decir Con Nemo Pues Que Ban Parece que Es Su Subaki Actual Pues mirad Como ha cambiado Pero a Guerrero Me da De que va a jugar Con Subaki De que Todo el ser Y Lo continúa Muy bien Muy buena Esa Muy buena figura Sí, señor Muy buena figura Sigue Y Antiaéreo 2-2 No va a dejar pasar Ninguna más Lo tiene clarísimo Lo tiene Pero clarísimo Bueno, se va para Celica No No, no, no Que sigue con Subaki Lo está haciendo Lo está haciendo Sí, sí, sí Que no se lo piensa Hostia, qué buena Qué buena Sí, señor Igual Fijaos Me hace el daño Que va a sacar Con el Overdrive De 2 segundos Ese castigo De 5.000 Bueno, 4.700 Muy buena, eh Ahora con el Rapid Muy bien Lo quiere finiquitar rápido Lo quiere finiquitar rápido Mirad No lo va a matar A ver Como se levanta Tiene Short Ryu Lo ha visto El cáncer Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Sí, señor Oh Si no la lía Bien Si yo lo digo Por parte de De Oniro Muy buena Está Tan pastillado Oh Ahí Bien Ahora sí que está haciendo bien Las cargas Sí, señor Tendría que plantarse Tendría que plantarse ya pronto Con una Mientras presiona Uhhh 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 Bombo Y lo deja En el corner Aún Se cruza Bien 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 A ver Que ruta Nos saca Averrido Con Shubaki No Se os tape Tanto Uhhh La pirula Muy buena Sí, señor Sí, señor Esa es de tenerse Estudiada No Pero Pero ¿Por qué Haces eso? ¿Por qué Ha salido bien? No, no Ha sido muy buena Esa 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 Yo me la conozco Y es muy buena Esa no La Shubaki La tengo Bien Estudiada Y Esa Esa Muy bien Intentando Que provocara Que se levante Muy bien Te lo he visto Pero yo pensaba Que estabas diciendo Otro ¿Sabes? No sé si Me explico No sé si me explico Pero cuando he visto El mensaje Pensaba que estabas Diciendo otra cosa No, no Eso Eso lo busca Oniro Cuando empieza Así Es porque Está esperando A que te levantes Está buscándote El reset Bueno Está bien Está bien Bien Lo tiro En el suelo Mata Mata Uff No ha confirmado No se ha ido Counter Esto mataba ya Van los dos Y se acabó Se acabó Me deja Una victoria Chicos Creo que no Verdad Creo que van bien Si no me equivoco Vale 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 No sabemos Quién es el Mindhaguerrido No lo sabe Nadie Es como el mestre ¿Sabes? Es como el mestre El mestre Todo el mundo Pensaba que era Mindhage Estoy hablando De uno fantasma Y Bueno Y hubo un día Que dijeron La gente Oye ¿Y su mind? ¿Cuál es? No sabe nadie Es un secreto Es un secreto Que fue muy bestia No se quien fue No se quien fue ¿Cómo se llamaba? Es un gran Rambo Fue Que le dijo A mestre Oye Sácame al Mindhag Que fue buenísimo Se convirtió en un M Es que duele Que te digan algo así Sin querer Buenísimo Muy buena ruta Vale Venga Y Overhead No lo va a matar Pero eso sí Como ha notado Que fallaba el combo Ha buscado el reset Y no sé Que se lo ha hecho Queriendo o qué Pero yo creo Que ha improvisado Y ha dicho Voy a fallar el combo No me ha salido Voy a buscar otro reset Seguro Bien Bien Muy bien Lo tira para el suelo Muy bien Alguerrido Comand grab Tiene tres cargas Lo tienen muy de cara Ahora mismo Las está petando Bueno se ha petado una El phantom Y Venga Pongo Sigue Y sigue Y Muy buena Muy buen intento Pero ha tocado Está bien la figura Esta Pero si te la sabes Te puede tocar Activa Overdrive Activa Overdrive También Unido Super Ha ganado el de El de Naruto Porque está más rato Un juego Y Tinto Ganar Unido Locura Detrás De locura No se lo piensan No se lo piensan Muchachos Mala decisión Tirar ese super allí Sí Muy mala decisión Pero bueno Es tan decisión Momentánea Todo Que es lógico Que uno diga Uff Que luego lo piensas En frío Y dices Mierda ¿Vale? Que eso que debe haber pasado Alguerrido Porque lo normal No es que pase eso Lo normal Hubiese sido Que hubiese ganado El de Tsubaki Pero Pero Puede ser El último Bueno La última partida De la jornada Se está eligiendo Se está eligiendo los colores Más feos que existen Ya lo hemos visto No se lo piensa En decepcionar A los fans del personaje Yo creo que si pudiese editarlos No me he fijado con la vida No me estaba mirando Sí, eso es verdad De los tres que ha elegido Mejor es este No cae de duda Este color Este color es el color Darkstalkers Para mí Es el color así De De Sheta Todos los personajes Tienen un color Que tienen la piel azul Y otro que tienen la piel verde La piel verde Que lástima Que lástima Y mata Justo Bueno Bueno pues Último round Si gana Un hero No se El chat Si quiere algo más Si quiere un poco más De sufrimiento O que Hostia Estoy hergando El grab que se ha fallado No ha castigado Solo con un 5A Pero bueno Era lo seguro Era lo 100% seguro Es una lástima Hace poco daño Con el 5A Allí Podía haber hecho Un 5A Un punto Y Overhead Si señor Estamos todos Con el aguerrido Para que dure un poco más Pirula Muy buena No puedes Suerte que lo ha arreglado Suerte Me hubiese salido muy mal Que hubiese perdido aquí Aguerrido Pero bueno 3-4 Primera partida Que saca Anaoto Aguerrido Que ya no puede cambiar Que todo el set Lo hace con Subaki O sea Si tiene que ganar Si tiene que remontar Lo va a ser con Subaki Y bueno 3-4 Uff Que nervios Señores Venga Os imagináis que ahora gana Otra vez Aguerrido Y para la última Oniro dice Me pillo el Jubei Es que podría pasar Están tan locos Que podría pasar Esto Ya no ha habido más problemas ¿No? De conexión Es que tenía un Lío Tenía un lío Lo he solucionado rápido Creo que ya no No tenemos más problemas Con eso Vale La semana que viene Tendré solucionado Muchas más cosas Señores Pero muchas más cosas He tenido un par De files Que me saben muy mal Porque no es mi canal Me saben mal Que me pasen estas cosas ¡Hostia! Que buena Venga A ver Aguerrido Muy bien Ha entrado Con el counter Sigue Lo sigue Lo sigue Lo sigue Muy bien Lo tira para abajo Y Martillazo Muy bien Lo tira otra vez Este juego Lo que es una lástima Es que para online Se requiera jugar En dos escenarios Concretos A mi me gusta El collision silent Porque es el que se elige Sobre todo en torneos Porque se puede editar No sé En PC Si se puede Y tal Pero en los arcades Se puede Y Se lo saca Se lo saca Se lo saca Se lo saca Muy bien Hombre Es que es un juego Con más de 50 escenarios Creo que es Llega a 70 Y todo Es una salmajada Un poquito Es increíble Y la música Es grita Yo echo de menos Que un fighting game Tenga esto Tenga Un tema por muñeco Mínimo Tenga un escenario Por muñeco Mínimo Tenga Intros personalizadas Entre rivales Distintas intros También Voces entre ellos Es que yo esto Lo echo de menos Es que hace un montón Que no lo vemos Un montón Que desde el last Que yo no lo he vuelto a ver Bien Muy bien Y ese overhead Le puede dar la victoria Le puede dar No No lo va a matar Pero Uff Ese reset Como lo ha buscado Se puede ir De un confirm De un confirm Aquí lo tienes Activa overdez Lo mata Lo mata Lo mata ¿Por qué no estoy Aoburs aguerrido Que te lo sabes Lo mata Lo mata Lo mata Que te lo sabes Aguerrido Te lo sabías Te lo sabes Que necesitaba Un 6A Into 5C Activar Lo sabías Sabes el daño Que hace este muñeco Lo sabes Que lástima Pero que bien jugado Si señor Si señor Pues Esto es todo por hoy Chicos Cerraré rápido Voy a cerrar rápido Porque En 3 cuartos de hora Estamos en el En el tal show De acuerdo Entonces hablaremos De por encima De la liga Y tal Así de que no os operáis De acuerdo Y bueno Teníamos un montón de pantallas preparadas Y tal Pero Ha salido mal esto Lo siento El próximo día Mejor Vale Os espero aquí El miércoles que viene Os espero en el tal show Mañana en mi stream Analizaremos el personaje Del co Que vayan a anunciar Y el viernes Ya también Hacemos sesión online De De Black Blue De acuerdo Así que nos vemos ahora En el tal show Y os lo recordaré todo No os preocupéis Venga chicos Que les tengo que devolver El chat A sus A sus creadores Que si no Me van a echar a patadas Nos vemos Adiós Yo No os preocupéis Pero No os preocupéis Gracias por ver el video.